Ahora estoy deseando llegar a los 100, ojalá. Con la salud no se sabe nunca, ¿no? México se viste de luto, señores. El primer actor, Ignacio López Tarso, nos dejó hace unas horas tras ser hospitalizado de una neumonía y problemas intestinales. ¿Qué puede suceder? Eso no lo sabemos, no podemos preverlo, pero yo estoy listo para lo que venga. Según informes, su hijo Juan Ignacio Aranda declaró que su padre estaba en el área de terapia intermedia con insuficiencia renal cardíaca pulmonar, donde no podía comer ni hablar. Pero al cabo de unas horas, su corazón dejó de latir, dejándonos a todos consternados con la noticia. Es más, una de las primeras en pronunciarse fue la periodista Patti Chapoy. Lamentable pérdida para el espectáculo mexicano. Descanse en paz, don Ignacio López Tarso. Mi más sentido pésame a su familia. También tenemos a Joaquín Dóriga. México pierde a uno de sus más grandes símbolos del cine y el teatro. Deja un gran legado de ocho décadas. Por su parte, Alejandra Frausto enaldeció su larga trayectoria y también su esencia. Con sus actuaciones, marcó muchas generaciones creando un estilo único. Murió de pie. En los escenarios, siempre puntual a sus llamados. Abrazo a Juan Ignacio, Susana y Gabriela. Su tan querida amiga Ana Martín lo despidió con unas hermosas palabras. El actor más grande que México ha tenido se nos fue, pero nos deja un legado que solo él pudo darlo. Tuve la suerte de trabajar mucho con él, Nachito. Amigo del alma, vas a ir a iluminar el cielo y nosotros te vamos a extrañar. Todo el mundo. Santiago Krill, Adela Micha, entre otros también despidieron al actor. Pero tú sabías que la película de Macario, protagonizada por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer, fue la primera nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en el año de 1960? Así como lo escuchas, también estuvo inscrita en el Festival de Cannes en el mismo año. Y es que el primer acercamiento que tuvo López Tarso con la actuación fue cuando tenía ocho añitos. Sus padres lo llevaron a un teatro y cuando vio que se apagaron las luces y empezó la función, quedó impactado de todo el arte que desbordaban los personajes. Y ya una vez siendo mayor de edad, pudo asistir a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. No sin antes haber pasado por el seminario, donde si bien no tenía la intención de ser sacerdote, sí le llamó la atención la mecánica. Luego se interesó más por la actuación, logrando una pequeña participación en La Desconocida. Una película que casi logra que abandone sus sueños de ser actor, pues según contó el actor, sus únicas líneas eran tres palabras. Sí, este es. Obviamente, él esperaba más participación en la historia, pero no se dio la oportunidad, hasta que poco a poco fue empezando el teatro hasta conseguir grandes papeles. Aunque lo único que lamentó fue que en sus últimos años no se subió al escenario. Más que nada, porque no lo llamaban para hacer televisión. Creen que a los 97 años soy un cascarón olvidado que no se levanta de la cama. Pues no, estoy muy activo, aseguró. Hasta que alguien escuchó su llamado y lo invitaron a participar en la serie Vecinos, donde interpretó al padre de Doña Lorena, interpretada por Ana Berta Spín. Pero cuéntame, ¿de qué película u obra de teatro conoces a López Arzo? Coméntame aquí abajito tu opinión, que te estaré leyendo. Hasta un próximo video. Por cierto, antes de irme, te invito a que te enteres sobre las últimas palabras de Tongo y sus mejores momentos, que te los recomiendo mucho. Aquí te lo dejo. Gracias. Gracias.